Es muy llamativo lo que dices. Tú te darías por contento si yo digo en la sexta un día... A ver, un segundito que voy a meter una cuña. El problema de la banca y de la crisis es un sistema criminal que se llama capitalismo. Si yo digo eso, ¿tú estarías satisfecho? Creo que sería una forma... Ya te he entendido, entonces te he entendido bien. Creo que sería una forma de cometer un gravísimo error. Porque eso sería dar una consigna en los medios de comunicación. Igual que se digo que el problema de la explotación es la extracción de plusvalor. Cuando yo hablo en los medios de comunicación de que en última instancia el problema es que se gobierna a favor de los ricos. Cuando incluso me atrevo a hablar de proyecto de clase para definir determinadas políticas públicas. Cuando digo que el sistema bancario es robar la democracia y el poder soberano de los estados para entregárselo a una mafia de banqueros. Estoy tratando de traducir en un lenguaje que entiende la gente un diagnóstico que compartimos. Es decir, que el problema es el capitalismo y que el capitalismo es un sistema criminal no es explicar nada. Eso no explica absolutamente nada. Eso es una afirmación ideológica. Es si quieres un dogma. Y eso no engancha con el sentido común de la gente. O eres capaz de traducir tu diagnóstico de la realidad a algo que la gente puede identificar con su propia vida. O lo que le estás dando son dogmas. Tú lo puedes decir. El problema es el capitalismo. Yo soy anticapitalista. Quiero construir una sociedad en la que los medios de producción no sean propiedad de una minoría de privilegiados. Soy consciente de que la expropiación de los medios de producción y del producto de su trabajo a las clases asalariadas es la clave de la contradicción capital-trabajo a la que tenemos que añadir la contradicción de género. Porque el patriarcado es un elemento consustancial a la dominación de clase que se produce desde el origen de este sistema que obliga a las mujeres a ocupar un rol en la reproducción social determinante para perpetuar esas relaciones de explotación que tienen en el género, en la etnia. Eres un friki. Y todo el mundo podría decir, hostias, qué formación en el marxismo tienes. Es fundamental traducir. En mi discurso creo que hay latente una maldad anticapitalista. Me paso horas y horas y horas con Jorge Moruno traduciendo nuestro... Y Jorge Moruno, hostias, o sea que es uno de los tipos que en este país sabe más de posobrerismo, que es de lo más difícil de traducir, y tratamos de convertirlo en un lenguaje que entienda a tu abuela. Entonces, si a tu abuela le dices, señora, el problema es el capitalismo, y sin embargo, si le dices a tu abuela, señora, le están robando el dinero de su trabajo, de su pensión, a usted, a sus nietos, le están robando los ricos, que los puede ver ustedes. Mire los coches que conducen, mire los barrios en los que viven, mire la ropa que llevan. Se está gobernando a favor de ellos. Es verdad que es un discurso sin matices, digamos, matices sofisticados en el diagnóstico, pero es un discurso político, porque la esfera pública es un terreno de juego, de batalla política. No es una universidad, no es un debate teórico. Yo no voy a ir a la televisión a enfrentarme teóricamente con nadie. Voy a ganar. Voy a ganar en un debate político en el que me importan una mierda mis adversarios. Yo no quiero convencer de nada ni a Alfonso Rojo, ni a la María, esta idiota que no sé quién es, ni al Maruenda, ni a ningún otro. Es decir, a mí lo que me interesa es que en última instancia eso deje algún pozo en la gente que nos está escuchando. No es un honesto debate entre intelectuales.